Según explicó, un dominicano y dos extranjeros son los que están bajo sometimiento, cuando la noche del domingo fueron apresados en la salida de esta ciudad de Santiago, quienes al momento de su detención, alegaron que las armas ocupadas y sin documentos en ese momento pertenecían a un exgeneral. Hay tres compañeros de trabajo detenidos, se les va a conocer una medida de coerción, la fiscalía lo está acusando de portar ilegalmente armas de fuego, esas armas de fuego todas tienen sus permisos regales, por consiguiente entendemos que no hay caso, que simplemente es un abuso de autoridad, un atropello a personas que no merecen ese tipo de trato. Fructuoso Heredia, aunque reconoce la falta de transitar con armas de fuego sin documentos por las calles, dijo que lo que está haciendo el Ministerio Público es algo contra la ley, ya que él ha presentado los papeles de las armas. Tres personas, ¿qué es lo que se le acusa a ellos? Porte y tenencia de armas de fuego. ¿Dónde se le ocuparon? Aquí en Santiago. ¿Aquí en Santiago? ¿Un operativo? No, mientras echaban gasolina, un vehículo propiedad de la empresa donde ellos trabajan, para drinkas y no por por eso. Para drinkas y no por por eso. ¿Cuál es la persona involucrada? ¿Hay personas de ese nombre o son personas comunes? Hay un extranjero y dos dominicanos. ¿Qué nacionales son? Son uruguayos presos y están acusados por la fiscalía de voluntad de la ley 36, pero todas esas armas tienen permiso legales. Una de esas armas tiene permiso de la Policía Nacional porque es propiedad de la institución. El mismo dijo esperar que la justicia haga su trabajo y la verdad del caso salga a relucir ante la sociedad. Este exmilitar tiene una compañía de vigilancia o seguridad y quien le brinda servicio a una importante empresa de casinos de esta ciudad de Santiago y el país. Noticias 55, Michelle Vargas.